Un ciudadano argentino y un peruano resultaron heridos en un aparatoso accidente vehicular en San Miguel. Al parecer, la excesiva velocidad y conducir en aparente estado de ebriedad fueron las causas de este accidente. Esta madrugada, un ciudadano argentino y un peruano quedaron heridos. Matías Vizcuso, de 23 años, y Orlando Chinchón Martel, de 41, son los nombres de los sujetos, quienes se trasladaban en esta camioneta. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Próceres con Fosset, en el distrito de San Miguel. Una camioneta me da el pase, pero el otro señor no, no es capaz de sobreparar nada. Sin embargo, el conductor de esta camioneta azul, que terminó destrozada, expresó lo contrario. Estaba cruzando la avenida, el señor ha venido intensivamente acelerado y me ha impactado contra el pós. Los heridos fueron evacuados a la clínica más cercana. Entretanto, los conductores fueron llevados a la comisaría de Próceres. E allá deinstruzamos el partido de los tiempos de la canadina. El CAR